Vanessa, cuéntanos qué ha ocurrido. Buenas noches, Mónica Pedro y la delincuencia ataca todos los días. Y lo que vamos a compartir con ustedes son imágenes de las cámaras de seguridad de los edificios que están ubicados en la cuadra 29 de la Avenida Brasil. Cómo delincuentes llegan, en el primer caso, a bordo de un auto hasta este punto. Esta zona de la Avenida Brasil en Magdalena. Y rápidamente, en cuestión de segundos, asaltan a una persona que estaba en este lugar. Él estaba conversando con otra persona y se llevan sus pertenencias rápidamente. Los delincuentes huyen con dirección hacia la zona de la playa. Y luego la víctima trata de refugiarse detrás de los vehículos que estaban ubicados en este lugar. No ha sido el único caso que se ha registrado en esta cuadra de la Avenida Brasil. Ahí lo asaltan. Porque tenemos otras imágenes también. Así es, ahí lo asaltan. Tenemos esas imágenes. Quienes precisamente se llevan sus pertenencias. Son sujetos que están atacando casi diariamente en esta zona, compañeros. Hemos conversado con algunos vecinos quienes están atemorizados. Han optado por no darnos declaraciones directamente. Pero nos han contado que, por ejemplo, la incidencia directiva se ha crecido en los últimos meses. Sí, Pedro. Ahora, lo llamativo es que te encuentras al ingreso de un condominio. Un condominio grande, iluminado. Estás muy cerca de este cruce que incluso conecta con la Avenida Javier Prado sobre la Avenida Brasil. Muy cerca al Hospital del Ejército. Es decir, una zona altamente de circulación. Muy concurrida. Y aún así estos delincuentes se toman el tiempo de estacionar el vehículo, bajar y lentamente ir hacia su víctima, como acabamos de ver en este video. Así es, Pedro. Y lo que nos han contado los vecinos es que tienen incluso algunos horarios. Lo hacen de muy temprano en la mañana cuando las personas salen a trabajar y entre las 6 y 8 de la noche. Aprovechan que no hay la presencia policial ni de serenazgo circulando por este lugar para atacar a sus víctimas. Lo comentábamos, no ha sido el único caso. Vamos a convertir también otras imágenes de otra situación. Sí. Sí, está bastante cerca. Sí. Y efectivamente nos comentaba otra situación. Pero tenemos otras imágenes. Sí, Mónica, pero tenemos otras imágenes porque también en esta zona se ha registrado otra situación. Se trata ya de delincuentes a bordo de una moto que llegan hasta este punto. Y lo que hacen es atacar a una mujer, en este caso, para quitarle sus pertenencias. Vemos el minuto a minuto cómo primero avanza el delincuente que va manejando la moto. Y detrás aparece su cómplice para arrebatarle rápidamente las pertenencias a esta mujer y luego subirse a este vehículo e incluso escapar con sentido contrario. Muy bien. Es de esta manera cómo están atacando los delincuentes. Y aquí también está la policía. Lo que nos han señalado también los policías es que ellos están circulando constantemente, pero no se dan abastos porque tienen que ir incluso a otras zonas del distrito donde también se registran este tipo de incidentes delictivos, compañeros. De acuerdo, Vanessa. Gracias por la información. Es un tema que todos los días no quisiéramos hacerlo, pero tenemos que dar a conocer lo que está viviendo el país y especialmente la ciudad en relación a la inseguridad.